¡Perdida! ¡Yosama! Así Cuando me toque ir a tu lado ¡Fuerte! No me pregunte nunca por si me lejos Tenga la casa esa es como si encuentro No te querés ser un buen adivinación Ya nunca jamás A tu lado tendrás Alguien te quiera como yo Cuando me toque ir a tu lado No me pregunte nunca por si me lejos Tenga la casa esa es como si encuentro No te quise ir a tu lado Ya nunca jamás A tu lado tendrás Alguien te quiera como yo No me besar siempre粉 No metes solo dan No mefpsimos Pero siempre ganas No me arteries siempre firme No me Improve Si ya me volto, no volveré Esta de moda la cachorra Nunca jamás, a tu lado vendrás Alguien que te quiera como yo Cuando me tome la guía de tu lado No me preguntes nunca por ti me lejos Que nada más se caer como si vuelvo No te mereces nunca la verdad que no Nunca jamás, a tu lado vendrás Alguien que te quiera como yo Tu vida siempre volarás Como la suena se vea Tu vida siempre vivirás Tu vida siempre se vea 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 Si ya me volto, no volveré Tu vida siempre se vea Tienen todas las copias O si no producciones José Romero No hay más Por ahí dice que hay otro sitio producciones Mentira José Romero nada más Para por ahí para hacer un nuevo partido Vamos acelerando Ya con todos los éxitos Y la palabra que está pasando Activándose la gente El rico armitaño Lo que te gusta Lo que me gusta Y nos gusta Alcohol, humo Y madrugada Tremendo exitazo señores Disfrútalo Con la espuma Con la espuma y mucha borracha Entre humo El alcohol y la lluvia No quería olvidar Desde un día Se fue con otros años Que la lluvia Cada botella Cada botella Que yo me cerveza Que tomaba Con la gruma De mi alma La llena Cada argentina Me he hecho un canterero Que la sangre Me llora También lloraba Cuando tomes Se me van a desear Me estás tomando Ese mal de miseria Y tu sentía Y ese día Con el alcohol Que la lluvia Y que la quería Que se siga tomando más Porque me perdí Para dolor Me ha causado Saludación Y yo la vivirá Y yo sentía Y yo quería Con el alcohol Que la lluvia Y que la quería Bueno, amigos hermanos Saludos, voy a empezar Para Kelly De parte de Carlos Con mucho cariño Bueno, Kelly, Carlos Bomba, 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 bomba Y nos invita la junta Chavalera ¡Cemí estéreo! ¡Cemí estéreo! ¡Cemí estéreo! ¡Cemí estéreo! ¡Cemí estéreo! ¡Cemí estéreo! Con la bomba Y mucha borrachera Entre humo Al gol y me iré Lo quería Con la arena que un día Se besó nosotros Se le andó Que la quería Cada botella Y la cerveza Que tomaba Con la droga De mi alma La llenaba Para la Argentina Y no es un campionero Y el salve Me lloraba También lloraba Ya no tomes Con medicina Hasta tomando Hace varios 15 días Y yo seguía Y ese día ... ¡Cemí estéreo! Yo no olvidaba la batería, yo seguía tomando más No me he perdido, no me he perdido, no me he perdido Ya causado la atención que la bebida Yo seguía, no quería, no me he perdido Yo no olvidaba la batería ¡Salud muchachos! ¡Qué rigorosa! ¡Cómo disfruta la gente rico hervitaño! ¡Con sabores! ¡Atención cachorro! ¡Atención cachorro! ¡Atención cachorro! ¡Atención cachorro! ¡Atención cachorro! ¡El Perú! ¡Salud muchachos! ¡La patrona! ¡Sabor! ¡Qué bonito que la maté a la verdad!